Mi viejo me decía, lejos la porquería, no seas como yo, tampoco un policía El tiempo es arte, cantándote hasta emocionarte con las venas llenas de sangre Nadie detiene todo lo que se mueve, como una piedra en el lago se sucede Y es una onda que ahonda, hasta lo más profundo de tu historia Conviértete en gloria y en la memoria, y que te lleve lejos con el sonda Música y amor Música y amor, pa' que el mundo siga, siga, siga